Saludos para todos ustedes mis amigos ahí en casita, Dios les bendiga, ¿Cómo están ustedes este día? Pues yo bien gracias a Dios, nada más un poquitito aquí lastimada en mi garganta con este friguito que ya empezó, pero aquí estamos echándole ganas en el nombre de Dios, ¿Verdad? Así que mis amigos, bueno quise traerles este video, es un video muy especial para mí, porque en primer lugar mandarles saludos a todos ustedes, ¿Verdad? Decirles que les aprecio mucho, que aprecio mucho el que ustedes me están apoyando y que con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante aquí unidos todos y mis amores para todos ustedes yo traigo un video muy especial, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me encontré esta cajita tan preciosa, véala usted, esta cajita de Juicy Contour, esta cajita de estos perfumes tan bonitos que tiene la casa de Juicy Contour, pero este no es un perfume para mí, este es un perfume para el hogar, para la habitación, para el baño, para donde usted lo quiera poner, porque este es un perfume para acá para adentro, mire que belleza, me gustó su cajita, su presentación, muy bonita, mírelo, por si acaso lo quieren buscar, se llama así, y véalo, aquí también dice, aquí también tiene nombre, se lo vamos a acercar por si gusta buscarlo, pues a mí me encantó, así que lo vamos a abrir, a ver de qué se trata, y vamos a ver qué es lo que trae aquí adentro, ¿Verdad? Así que viene bien tapadito, ay, 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 qué ruidito hice, bien cubiertito, mírelo, venía bien protegido ahí, y es que me encantó, porque en esta fragancia que es para el hogar, mírelo, aquí, mira esta botellita tan preciosa, se llama Juicy Contour, de la casa de Juicy Contour, y se llama Bunny Bee Rear Diffuser, es un diffuser, para, para como les digo, para acá, para los cuartos, para donde uno lo quiera poner, mire, venía bien tapadito, traía esta tapita, bien metidita, para que no se caiga, y trae esta otra, entonces le vamos a sacar esta, mmm, qué fragancia tan deliciosa, y se lo vamos a poner, aquí así, mire la botellita, trae muchas abejitas volando, ve, la botellita, esa, es un redondito como manzana, y trae sus abejitas, que de aquí, mire, de este lado, se ven las abejitas, como que están volando, allá adentro, este es, mmm, un diffuser, que trae, miel, es una miel silvestre, trae miel silvestre, que rico huele, trae, trae un helado de vainilla, muy delicioso, también, trae helado de vainilla, trae miel silvestre, y trae también, una flor de naranja, bien dulcecita, y bien cítrica, este sí huele cítrico, mire, y trae a estos palitos, vamos a abrirlos, estos palitos, palillos, como usted le llame, yo le digo palitos, entonces, los vamos a poner aquí, mirelo, los vamos a meter aquí, y la fragancia, va a salir por acá, cuando se mojen, cuando se absorban, esos palitos, yo no sé como usted le dice, pero, la verdad que yo le digo, palitos, popotitos, no, que pues no son popotitos, vamos a ver, ahorita que se ha mojado, oh, wow, huele, huele precioso, la verdad, no me esperaba que volviera así, así que, este es un perfume para ponerlo donde usted guste, en su cuarto, en su cocina, en su sala, en el bañito, donde usted quiera, mire, a mí me encantó, por eso yo quise presentárselos, a mí me gustó esto, porque me gustan estas cositas así curiositas, para que suelten el aroma también para el hogar, ya que hay otros también, que usted pone el aceitito ahí, y se está quemando, y sale ese humito rico y delicioso, pero este es para dejarlo así, nada más, bueno, para todos ustedes, esto es, lo que Fragancias de Ilse le ha traído este día, espero que le haya gustado, que me diga en los comentarios, como yo les digo, a lo mejor para mí sea algo nuevo, pero para usted ya no lo es, así que díganme en los comentarios, si usted ya lo ha usado, como le gusta, qué opina, qué le parece, recuerde que cada opinión es personal, y todo lo que aquí se hace, pues con mucho respeto para ustedes, pues también con mucho respeto, esperamos esos comentarios, verdad, ya sea de qué le pareció, o no le pareció, pues nada más, pedimos respetito, acá para nuestro hogar, como para sus hogares, de cada uno de ustedes, que están mirando estos videos, Dios le bendiga a usted, y a toda su familia, donde quiera que se encuentre, bendiciones para todos, y si Dios, y usted lo permite, muy pronto nos estaremos viendo nuevamente, en otro video, bendiciones para todos, adiós.